En el río Maipo es un basural clandestino que permanece y que incluso ha provocado olores. Aquí hoy con olores a una combustión natural que se genera en el costado sur oriente del río Maipo. Ahí sale una gran cantidad de humo, esta es una combustión natural que ocurre y que se está reparando con un removimiento de escombros y también con mayor fiscalización. Esta es la imagen desoladora que se provoca en el costado sur oriente de la ribera del río Maipo. La situación es complicada ya que cientos de camiones no respetan y botan basura en el sector provocando daños al medio ambiente y en este caso generando una combustión natural que provoca malos olores en la zona y malestar para quienes viven cerca del lugar. En un trabajo en conjunto y coordinado con Vialidad Nacional, una máquina retroexcavadora removió los escombros para evitar que la combustión siga generándose. Rodríguez Carrasco, director de Aseo Yornato, nos cuenta más. Bueno, a ver, lo que estamos realizando hoy día es un operativo en conjunto con Vialidad Nacional en la cual debía un evento de combustión interna que se dio en este botadero clandestino en la cual aquí hemos reflejado el tema de la irresponsabilidad de las personas y los escrupulosos que vienen a botar escombros acá al río. Comenzó hace aproximadamente dos semanas una combustión interna lo que estaba provocando un daño ambiental más importante en Buin, por lo que tomamos contacto con la Intendencia de la Región Metropolitana, particularmente con el Departamento de Emergencias, y les planteamos esta situación que hoy día nos están dando respuesta por intermedio de un bulldozer que está trabajando en conjunto con bomberos y la municipalidad para apagar con este foco de combustión que está generando una contaminación bastante importante. Dentro de las fiscalizaciones que han aumentado en la zona para evitar más escombros está la de poder realizar un trabajo integral y la limpieza de la zona que hasta el momento es más que un dolor de cabeza. Estamos llegando ya al final de las noticias de esta jornada. Mandamos saludos a Elida Figueroa, quien nos comenta a través de nuestro correo electrónico, también a través de Twitter, y nos mandó estas imágenes. Con esto ya nos despedimos, cerramos el noticiero de hoy. Se demoró más, o 20 años, 22 años en realidad, este director, el Sansara, este documental, este reportaje, son imágenes impactantes las que ustedes ya aprecian en sus casas que van hablando por sí solas. Son impactantes si llegan a ese nivel de poder describir y sentir un poco lo que quiere expresar su director con las imágenes que nosotros les mostramos que ustedes pueden apreciar en sus casas. Muchas gracias. Nos despedimos con estas imágenes que siguen mostrándose en la televisión buinense. Muchas gracias por haberse informado con nosotros. Esperamos una nueva oportunidad con más noticias en Buin Televisión. Más noticias, entrevistas, cultura, deportes, arte. Entretenimiento y toda la información que se genera al instante.